Hay flores en sus manos, ¿verdad? Más adelante sabremos por qué las flores, ¿verdad? Muy bien, por favor los ubican ahí, amados hermanos, por favor. Otro fuerte aplauso para ellos, por favor, en esta oportunidad. Bienvenido, hermano Jorge, hermana Marina, Dios las bendiga. Qué gusto tenerlos por acá. Muy bien. Seguidamente tenemos también, hermanos, tenemos el ingreso de una señorita, ella es la encargada de realizar la alfombra floral. En esta alfombra floral a ella la podemos dominar como la florista. La señorita es Evelyn Adalí Kalel Agustín. Le damos fuertes aplausos, por favor. Estamos viendo en estos momentos ella haciendo la alfombra floral para posteriormente recibir con mucha alegría, con mucho gozo, a la señorita quinceañera. Más fuertes los aplausos para ella, por favor. Hermana Evelyn Adalí Kalel Agustín, muchas gracias también por colaborar, por participar también en este acto tan especial. Muy bien, le bajamos un poquitillo. Bajémosle un poquitillo la música. Hoy, hermanos, llega este momento tan especial que todos estamos esperando y también por el cual estamos acá invitados. Seguramente hay familiares, amigos, cercanos, lejanos, que hoy están en esta gran actividad. Recibimos entonces al ritmo de esta melodía tan especial a la señorita quinceañera Dulce Magalí Huac Tucubal. Que suele la música, por favor, hermanos, por favor. Fuerte, fuerte los aplausos para la señorita Dulce Magalí Huac Tucubal. Acompañada a ella de sus distinguidos padrinos. Ellos son Vicente Froilán Guerra, como también la padrina Carmen Carmela de Guerra. Que se escuchen los aplausos, hermanos, por favor. Bienvenida a nuestra hermana. Bienvenida, hermana Dulce Magalí Huac Tucubal. Por favor, antes de ubicarse al lugar, desde una vuelta viendo para allá, por favor. Y estos aplausos serán para usted. Que se escuchen los aplausos, por favor, hermanos. Vemos por allá, hay un montón de señales, un montón de cámaras, seguramente tomando la mejor fotografía para esta ocasión. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Se ubica en su lugar, por favor. Gracias, hermanos de la música. A ver si nos ponen otro ahí, un pequeño fondo ahí, queridos hermanos. Seguidamente, tenemos palabras de bienvenida a cargo de nuestro hermano, Jorge Luis Huac, para todos los acá presentes. Y quiero dejarle tiempo a nuestro hermano para que él nos dirija estas palabras. Muy bien, buenos días a todos los presentes, a todos los que están hoy en esta hermosa y linda hora de la mañana. Ya lo decía nuestro hermano, un día muy especial. Y por qué motivo estamos aquí, por agradecerle al Señor por todas las bendiciones que nos ha derramado juntamente a la familia Huacto Cubana. Especialmente a nuestra hija. Hace 15 años, mi esposa la tenía en brazos. Hoy, como pueden ver, aquí está sentada la par de nosotros. Gracias al Señor porque Él nos ha tenido aquí con vida y salud. Muy bien, agradecerle a todos, todos hermanos de la Comunidad San Juan Bosque. Fuerte las palmas para los hermanos de la Comunidad San Juan Bosque. La comunidad donde nosotros asistimos, la comunidad donde nosotros participamos, tanto como al Ministerio de Alabanza, también es de la Comunidad San Juan Bosque que aquí están presentes para alegrar esta fiesta. Queridos hermanos, a los padrinos de mi hija, fuerte las palmas también aquí están presentes. Ellos vienen de la ciudad capital. A la familia de mi esposa, también creo que allá abajo están, unos están por aquí, por el espacio ya no cabemos. Bienvenidos de la costa, de Ixcán, Playa Grande, de Escuintla, de varios lugares. Gracias a Dios, ellos han llegado sin ninguna novedad a la familia de mi esposa. Igualmente a la familia Milla, a mi familia, que también ellos se hicieron presentes, aquí están, gracias a Dios han venido sin ninguna novedad. Vienen algunos del puerto, vienen otros igual de la costa, de la capital, de distintos lugares, algunos que no los puedo mencionar, pero gracias a Dios, ellos aquí están presentes, y nos van a alegrar en esta actividad. A todos los vecinos, amigos, a todos los que nos acompañan, sean bienvenidos, a mi humilde hogar. Hoy es una fiesta que, sin ustedes, no hubiera sido fiesta, pero estoy viendo, aquí los que me están acompañando, bienvenido a cada uno de ustedes, desde el pequeñito, hasta el ancianito. O sea, bienvenido, a mi humilde hogar, por ustedes, nosotros estamos alegres, de ver la presencia, de cada uno de ustedes, aquí arriba está lleno, aquí abajo, está lleno. Gracias, por apoyarnos, de esta manera, nosotros nos sentimos, felices. Que Dios los bendiga, y vamos a continuar, con la fiesta. Gracias. Muchas gracias, hermano Jorge, por las palabras de bienvenido. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando dice, bienvenido? Qué bonito, ¿verdad? Y qué mal, cuando a veces, ni siquiera le saludan a uno, ¿verdad? A ver si se sienta, si se atreve a sentar, pero no, hoy nuestro hermano decía, bienvenido, gracias por venir, ¿verdad? Yo estaba escuchando, que hay varios hermanos, que los visitan, ¿dónde están los de este lugar, en San José, y el Curio? Que levanten la manita, por favor. Fuertes aplausos para ellos. También estaba escuchando yo, ¿dónde están, hermanos de la capital? Muy bien, fuertes aplausos, para los hermanos capitalinos, bienvenidos a San José, y el Curio, una aldea muy hermosa, de Tecpan, Guatemala. ¿Dónde están los hermanos, de la costa? Allá está la costa, bienvenidos, gracias por venir, ojalá que se aguante mucho. Aquí con el río, ¿verdad? Tienen el derecho, estar con suerte acá, ¿verdad? Hay un poquito de frío. ¿Qué más, hermanos? Del puerto, ¿así? ¿Dónde están los hermanos, del puerto? Ahí están también, bueno, son los mismos. Bienvenidos, hermanos, gracias por hacer acto de presencia, en este lugar. Como se dice, usted, da realce, a esta actividad. Imagínense que estuviera lleno acá, pero solo de sillas, ¿verdad? No habría fiesta, por eso, los hermanos, porque decían, muchas gracias por venir. Eso fue de los aplausos para ella, que se escuchen estos aplausos, hermanos. Muy bien, como ustedes verán, ¿qué es lo que trae en la mano la quinceañera? Levante el hermanito. Una muñeca, ¿verdad? Hoy, pues, luce un vestido muy especial, no podemos notar, seguramente viene con, con chinitas, pienso yo, ¿verdad? Con chinitas anda ella, ¿verdad? ¿Qué significa esto, queridos hermanos? ¿Por qué trae la muñeca? ¿Por qué hasta con chinitas viene ella? Porque todavía, todavía viene, en esta etapa, de niña. ¿Se acuerdan ustedes? Las niñas, les encantan las muñecas, y por eso, hoy, trae su muñeca. Yo he estado en algunas actividades, de quinceañera, y a veces la muñeca, ya está toda viejita la muñeca. ¿Por qué? Porque es lo que estuvo, acompañándola, en el transcurso de su niñez. Hoy, por lo menos, la muñeca está igual que la quinceañera, ¿verdad? Muy bien. Ahora, quiero suplicar a la mamá, también, que se ponga de pie, a la par de su hija, por favor. Muy bien. ¿Qué trae la mamá en sus manos? Flores. ¿Esto qué significa? También significa, queridos hermanos, que hoy, con la autoridad de ellos, como papás, ante la vista, ante la mirada de ellos, esta niña, dejará de ser niña, y pasará a la etapa siguiente, que es la juventud. Vamos a proceder, en este momento, entonces, el complemento, de este cambio, vamos a recibir, con fuertes aplausos, nuevamente, la mamá estará entregando, las flores a su hija, por favor, que se escuchen los aplausos, y la señorita, le entrega, la muñeca, ¿verdad? Yo quiero pedir, a la mamá, que le entregue al papá, por favor, la muñeca, y pasarán allá, tal vez, a la mesita, allá, por favor. Muy bien. Ahora, llega el momento, en la cual, se va a hacer, el cambio, de zapatillas, esto es parte, si se dan cuenta, las señoritas hermanas, no es común, de que anda, con chimitas, en la calle, a veces, nomás se le dice, mi hija, por favor, anda a la tienda, allá arriba, a traer una libra, de azúcar, ¿sabe qué hace la señorita? Corre a su cuarto, se quita sus caites, se pone sus tacones, ¿verdad? O estoy equivocado, yo tengo seis hijas, tengo un poquito, de experiencia, fíjense, porque es parte, del complemento, es el complemento, de la vida, de la señorita, en estos momentos, por favor, si nos ayudan los hermanos, tal vez, ubicamos una silla acá, y la mamá, estará, haciendo, el cambio, de zapatillas, en este momento, a su, distinguida hija, por favor, se sienta usted aquí,